Tonto Soy Tonto Soy Tonto Soy Tonto Soy Cómo te fuiste corazón Cómo te fuiste de mi amor Cientos besos tenía mi juramento Y en mi pechito corazón Nada se ha acabado En mi pechito corazón En mi pechito corazón Nada se ha acabado Sueño contigo en mi tierra Cómo estuviera en las estrellas Sueño contigo en mi tierra Cómo en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Sabes decir que tonto soy Sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón Nada se ha acabado En mi pechito corazón En mi pechito corazón Nada se ha acabado 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 Y en mi pechito corazón Nada se ha acabado Y en mi pechito corazón